Vamos a aprender a escuchar. Bien, llegamos por el centro, al otro lugar, donde hay cinco compañeros nuestros que están dentro de nuestro equipo de probados. Pero a lo mejor ellos tienen algo que decirnos y nosotros llegamos y nos sentamos y nos pensamos a estar con nosotros. Y aquí, fíjense que están cosas en el que más ha sido, ¿verdad? Y estamos chateando y no sé siquiera hay que tener una atención. Y aquellos ya se desahogaron y al final le decían, ¿qué era lo que nos estaban diciendo? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué respuesta le tenemos? Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar, no a oír. Cuando estamos chateando y nos están diciendo, nosotros estamos oyendo, pero no sabemos qué es lo que nos están diciendo. Pero si nos escuchamos, sí comprendemos cuál es la necesidad que tiene, cuál es el problema, que nos queda en demanda, como podríamos decirle a ella, más apoyo. Exacto, vámonos. Más apoyo. Ahí estamos. Entonces, la empatía es importante. Y eso, como decimos, las mujeres líderes somos empáticas. Y en todo lugar, en todos momentos, como decimos en la persona popular, caemos de pie. La otra es la comunicación afectiva. Como decimos decía en esta parte de la AXI. La comunicación, comunicativa. Si somos empáticas, ahí nosotros, somos empáticas, pero ¿hasta dónde? Por qué no podemos comunicarnos con los demás, decirles lo que sentimos, o preguntarles, escucharles, o transmitir el objetivo que queremos, o la tarea que queremos, que ellos comprendan, y que en el momento tengamos los resultados que queremos, pero en común. Bueno, bien, luego la colaboración. Si hablamos de colaboración, yo creo que nosotros, las mujeres, líderes o no líderes, si hay un problema, somos las primeras que se han encontrado, ¿cómo le llamamos a la ciudad? Si hay un mundo, un mismo muerto, por decir algo. Esos aparecen acá, allá. Y vivimos en la comunidad, ¿qué es lo primero que hacemos? Si somos los líderes de ahí, ¿qué es lo primero que hacemos? Sí, apoyar, apoyar, apoyar.